Música Daríos es un símbolo generacional en el sentido de que expresa ese somos nosotros como dicen los zapatistas Darío es uno más de todos nosotros y a la vez expresa de alguna manera como esas cualidades que nosotros siempre proponemos y que muchas veces lo que pasa con los símbolos políticos de que una sola persona reúne cualidades de distintas personas pero básicamente creo que es eso creo que es ese ejemplo de que en los momentos más adversos también es posible hacer algo se puede resistir, se puede luchar se puede construir otra dinámica a la dinámica que te imponen todos los días desde un determinado sistema social político, económico y cultural Darío de alguna manera reúne un poco todo eso hoy en día es eso es un símbolo generacional de los que crecimos en los 90 y de los que encontramos en el 19 y 20 de diciembre no ese momento de crisis de cosas de las que hay que huir porque es lo malo es lo que no hay que volver sino como quizás uno de los momentos más plenos de nuestras vidas en donde junto con el hambre con la precarización de la vida estaba la rebeldía la insubordinación la voluntad y el deseo de crear otra cosa y la acción directa yo creo que Darío también es un símbolo de una ética como decíamos siempre la ética también entendía eso como ciertos valores ciertas ideas que no es una forma que ya está cristalizada que es una forma que se va construyendo entonces por eso de alguna manera Darío es un símbolo que hay que permanentemente reactualizar por eso nuestra consigna ha sido y es multiplicar su ejemplo y continuar su mundo Amigas y amigos de Cartago hoy hacemos una entrevista express muy importante para el trabajo que ha desarrollado nuestro programa a lo largo de estos años que tiene que ver no sé si ustedes recordarán pero incluso está en los archivos de nuestro programa cuando allá por el 2012 estrenamos para la televisión por cable y de alguna manera para la televisión argentina porque es un documental que no recorrió los lugares de lo que tiene que ver con el mainstream o por lo menos las vías de comunicación clásica de los documentales en Argentina que tampoco estaría mal pero es una simiente que de alguna manera es muy bueno destacar que el documental sí marcó una trascendencia por el lado de la realización independiente que era Darío Sandillán la dignidad rebelde en el medio en el medio de ese documental o por lo menos como eje vertebrador estaba el relato de Mariano Pacheco de hecho gran parte de la estructura del documental nos habían contado quienes nos vinieron a acompañar en esa presentación que hicimos en el programa en estreno estaba Pablo Solana estaba el papá de Darío y muchos otros militantes que incluso tuvo Cito Lema en ese programa especial que hicimos nos relataban que Mariano Pacheco a través de Darío el militante que puso el cuerpo había de alguna manera marcado esos esos caminos hoy tenemos la posibilidad de hablar con Mariano porque está justo en Neuquén bueno de hecho Mariano si no me equivoco apareces muy seguido en el documental primero en la parte documental en sí cuando se relata todo lo que es la llegada al puente Puerredón que ahí también hay que hacer un un monumento a quienes han tomado esa documentación que quedó hoy como un testigo de la memoria popular fundamental pero por otro lado de alguna manera el trabajo que habías hecho con el libro si si de alguna manera coincidió el proceso de producción del libro con el proceso de producción del documental entonces bueno hubo digamos ahí algunos cruces con Miguel Mirra y con el equipo en el cual también estaba Pablo Solana en cuanto a cómo ir digamos narrando esa historia diez años después tratando de reivindicar y de hacer una apropiación política y no solo digamos historiográfica o quedarse en el hecho nostálgico de recordar lo que había pasado bueno y en mi caso sí bueno participé digamos activamente en el documental por haber estado en el puente Puerredón el 26 de junio del 2002 por haber compartido la militancia con Darío en el marco de los MTD en la coordinadora Aníbal Verón pero también porque era de los pocos que había participado con Darío en la militancia previa a la de los movimientos de trabajadores ocupados durante el periodo de estudio en el colegio secundario que si bien no fuimos juntos al mismo colegio sí militamos en una misma agrupación en una misma zona que era la zona de Quilmes y Solano en el sur del conurbano bonaerense entonces bueno de alguna manera por eso quizás es que aparezco digamos de manera bastante reiterada en el documental y sí quería repasar eso que a veces las compañeras o los compañeros que se dedican a filmar para las organizaciones o acompañar sea con un celular sea con una cámara de fotos sea con una filmadora son siempre como vistos en una menor escala por ahí de lo que es el trabajo político y después cuando uno se encuentra ante hechos históricos dice mirá que importante que es el laburo de la documentación como acto político que a veces pareciera que en las organizaciones no termina de ser un lugar por lo menos preferencial o de cuidado si sale sale y si no vamos igual y fíjate que me acuerdo del documental gran parte del desarrollo incluso político histórico tiene que ver con esos retazos de esos minutos previos y lo que sucedió en el puente sí tal vez tiene que ver con el grado digamos del cual partió la resistencia al neoliberalismo que era de los sectores más marginados y con unas izquierdas digamos que en aquellos años quizás hacía mucho hincapié en algunos debates teórico políticos y no tanto de una práctica entonces había como una especie de anti intelectualismo muy marcado en las militancias de los nuevos movimientos sociales que creo que con los años se ha ido revirtiendo pero que a veces queda como una marca y sí digamos yo comparto digamos de que el trabajo de documentación y el trabajo de difusión es un trabajo estratégico fundamental de hecho ahora estoy participando vivo en Córdoba formo parte de la comisión directiva del gremio de prensa como prosecretario de cultura y este año hemos desarrollado un taller de cronistas populares para organizaciones sociales de manera gratuita en donde hicimos hincapié justamente en la importancia que tiene el registro y la difusión de todas las actividades sea a través de comunicados de prensa de registros fotográficos filmográficos bueno de crónicas etcétera como ir difundiendo lo que se va a hacer y después también dejando un registro de aquello que se hizo y el trabajo que hoy te trae Neuquén es Montonero Silvestres sí Montonero Silvestres se publicó el año pasado y tiene digamos la particularidad de que en realidad es mi cuarto libro pero debería haber sido el primero de alguna manera porque es el primero que empecé a escribir y digamos las ganas de hacer ese libro es lo que me llevó a escribir hoy trabajo de eso trabajo en un diario publico en distintas revistas estoy preparando un próximo libro y creo que de alguna manera todo eso está relacionado con esas ganas de muy jovencito de escribir la historia de los Montoneros Silvestres ¿por qué Silvestres? sí Montonero Silvestres viene el nombre de la propia denominación que da uno de los protagonistas de esa época cuando habla que en el proceso digamos de resistencia a la dictadura quizás no tanto en el 76 pero sí ya para fines del 77 y en adelante estaba la estructura digamos de Montoneros en el exterior del país que se habían retirado por las condiciones represivas y que muchos de ellos habían quedado en grupos dispersos en el conurbano bonaerense y hacen referencia de manera muy seguida a esta cuestión de cuando estábamos silvestres es decir cuando estaban sin estructura cuando eran pequeños grupos que apenas podían coordinarse entre sí pero mantenían esa postura de sostener una resistencia activa a la dictadura militar y bueno yo cuento un poco ahí digamos en las primeras páginas a modo de introducción que en realidad lo que disparó la decisión final de hacer el libro con todo un material que yo ya tenía o había venido recopilando fue la muerte de Darío Santillán no por la cuestión de la muerte sino porque nuestra generación la mía la de Darío la que crecimos digamos al calor del nacimiento de los hijos de la poblada de Cutralcó de Plaza Huíncul de las rebeliones en Salta tiene que ver con un relato que en el conurbano bonaerense se sostuvo de aquellos montoneros silvestres hacia los jóvenes que empezábamos a militar con 14, 15, 16 años a mediados de la década del 90 entonces de alguna manera el asesinato de Darío me disparó subjetivamente esa necesidad de revisitar historias de resistencia en momentos difíciles resistencia que estuvo a la dictadura del movimiento obrero y organizaciones armadas como en el caso de Montoneros resistencia popular al neoliberalismo como fueron los movimientos de trabajadores ocupados y de la mano de ellos otra serie de expresiones sociales y resistencia que en la Argentina actual parece digamos reactualizarse de la mano de una serie de resistencias más localizadas que se vienen dando ya en distintas provincias a gobiernos de corte claramente conservador y que parece ser la perspectiva que se abre a nivel de lo que se viene para la Argentina en los próximos años volver a recuperar algunos de esos saberes de la resistencia a la dictadura y de la resistencia al neoliberalismo en pos de pensar digamos que el nuevo orden mundial si bien tuvo sus grietas en algunos países latinoamericanos sigue siendo todavía un orden hegemónico que necesita de procesos de resistencia que puedan abrir huellas digamos dejar huellas y abrir grietas en función de poder pensar una sociedad distinta y no solo una sociedad menos salvaje que la que nos dejó el neoliberalismo y respecto a la experiencia del autonomismo en la Argentina teniendo en cuenta todas esas valoraciones que hacías hoy ¿qué lectura haces? ya teniendo en el pecho el 2001 el 2002 lo de Puente Porredón la experiencia que nos lleva ahora a un ballotage digamos ¿qué lectura si se pudiera esbozar algo? Sí, mira claramente me parece que estamos en momentos políticos en la Argentina y en Latinoamérica de volver a revisitar el concepto de autonomía que quizás fue bastardeado en los últimos años de cara a los límites que encontraron muchas experiencias de organizaciones populares desde los años 2004 2006 en adelante creo que es una cuestión que hay que revisitar y rescatar y me parece que estamos en un momento un poco de balance y como se dice más popularmente de barajar y dar de nuevo es decir a las organizaciones populares que rescataron el concepto de autonomía se les criticó que con eso no alcanzaba y que por eso las experiencias que se abrieron en Latinoamérica desde mediados de 2000 en adelante mostraron que el Estado era una cuestión que sí podía y no la autonomía de las organizaciones o de los movimientos sociales creo que hoy estamos ante un escenario en el cual se mostró los límites de los movimientos sociales pero también se muestran los límites de las políticas estatistas que no tienen digamos un arraigo en las construcciones de base y que no ponen como eje vertebrador de su política la movilización de las masas para conquistar derechos entonces creo que hoy hay que repensar críticamente tanto la experiencia de los movimientos sociales como las experiencias que confiaron o cargaron todas las tintas en los liderazgos y en las políticas de Estado y repensar una lógica en donde bueno puede haber digamos también un margen de creatividad en lo que se viene teniendo también ya más de una década o casi dos décadas se cumple el año que viene la primer poblada de Cutralcó dos décadas de experiencia amerita tener una mirada autocrítica pero digamos también creadora en una perspectiva de seguir reactualizando un horizonte emancipador Te lo pregunto también entendiendo que la derecha avanza a pasos agigantados y como que reaprende continuamente es obvio que tiene mucha más experiencia de gobierno en ese aspecto pero como que se reapropia incluso hasta de valores culturales respecto a lo que tiene que ver con las resistencias populares o la propia Latinoamérica Sí, sí claramente me parece que sí de todos modos lo que hay que volver a rescatar es un imaginario más de ruptura creo que ante las consecuencias y las secuelas digamos sobre todo sociales y culturales tan marcadas que había dejado el neoliberalismo políticas digamos que quizás hacen hecho digamos que pivotean sobre por ejemplo la posibilidad de incluir sectores sociales al consumo mayores accesos a derechos sociales ciudadanos ayudan digamos a generar cierta ciudadanía después de un contexto tan adverso como fue el que nos dejó la caída al muro de Berlín y el advenimiento del neoliberalismo creo que hoy hay que reactualizar un imaginario más rupturista respecto de que quizás más que por ejemplo pensar en profundizar rasgos democráticos del sistema en el que vivimos hay que pensar rasgos de ruptura con esta democracia hay que pensar rasgos de ruptura con este orden de acumulación de capital y empezar a eso a pensar digamos que el capitalismo es un orden histórico y que no por eso es necesariamente un orden que se va a perpetuar por décadas y décadas si bien la perspectiva de construir otro tipo de sociedad no aparece digamos muy a mano pero sí reactualizarlo en el imaginario político de la militancia y de aquellos que quizás han perdido las confianzas en que el pueblo puede ser protagonista a través de sus organizaciones a través de sus luchas y empezar a rescatar esta idea que yo decía al principio de autonomía de clase en términos de no solo organizativos sino de como visión del mundo y empezar a gestar sus propias formas de entender el mundo de habitarlo y un modo de habitarlo que sea a través de la confrontación con los poderes existentes